Hola chicos, bienvenidos a un nuevo directo y último directo de la temporada 8 Y bueno, espero que os guste, vamos a jugar Y bueno, a ver si podemos ganar Porque ya hace como 2 o 3 días que no subo nada en mi canal Porque estaba estudiando Un segundito que ahora os lo voy a confirmar Hace 2 días, si Y estos 2 días hemos subido 8 suscriptores Me alegro mucho, la verdad Son pocos, yo lo sé, pero para empezar está bien Y bueno, ahora tenemos 56 suscriptores Y a ver si podemos llegar a 200 Y estaría bastante bien Y bueno, vamos a ver Vale chicos, mañana es empezada la nueva temporada Temporada 9 Yo, la verdad Los tasers, han salido 3 tasers, creo Uno pone una N, otra una E y otra una W Y yo creo que esto se va a significar New Map Pero no lo sé No lo sé No lo sé, la verdad Vamos a caer en señorío de la sal Me cago en estar mirando ahora en el móvil No te creo Un segundito chicos Que tengo el volumen muy flojo Ahora ya está, perfecto Bye Hay un cofre, perfecto A ver qué nos da Buah, perfecto Ya se están peleando por allí abajo Ahora voy a ir Ah, por la gente Ah, por la gente, hostia Por la gente chicos No te creo No te creo No te creo Ahora verás Más tonto No hay curaciones chicos Vale, ya vamos a ir A por la pelea No sé No sé dónde están No sé Creo Vale, creo Vale, perfecto Qué pesado Le pongo otro en mi escudo Porque me cago en todo Mira ese de allí Vale, dos veces 39, perfecto Vale Qué nube de este loco No, no, no No, no 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 te creo Va a la muerte, perfetto Fuoh Perfetto A ver, allí había más gente A ver, dónde están ahora ¿Qué dices, tío? Le doy yo 33 Y él me da, bueno Me queda toda La puta vida, loco Mierda Y ahora he dejado las vendas Coño No ¿Soy yo? Es que O es que este es un noob Qué noob, loco Porque Joder Está tochetado Yo creo que era, ¿no? Porque de materiales tenía La verdad Joder, que si tenía Fua Es mi primera partida Después Después de Dos días o tres sin jugar, loco Madre mía Va, pues Hemos sobrevivido Perfecto Vamos a salir Mira, ya hay más gente Fua No te No Hola, se va No sé qué he hecho, tío No sé qué he hecho No sé qué he hecho, loco ¿Qué has hecho? Nada Me he caído, loco Te haces unos duos Vale A ver si podemos encarar Espera Haz un grupo y me uno Vale No te tengo, Julio Ah, no Estoy en En estado Offline Ya está Me he puesto online Esperamos Intentar unir Ahora Perfecto A ver si puede ir bien Por favor El Nat ¿Dónde vamos? Ciudad comercio Perfecto No me va bien El Nat Tío Joder Vale He salido del grupo Puedo ver Si podemos hablar Poder Puedo juego Ahí, cofre Perfecto Ahora supongo Ahora supongo Que este era Abandonado Abandonado El grupo Vale Perfecto Ya está Aquí tengo una capa Guardia Ove Bueno, si quieres Más Este es posible Me ha tocado Corredera épica Ajusto lo que me falta Una Una escopeta No hay nada Más Ven a lutear Abajo Si quieres The fuck Vale Esto me va muy Tengo minis para ti Vale, perfecto Yo como que tengo En sorbete Pues Ah, no Mira, aquí yo también Tengo minis Me meto un mini Y un sorbete Voy a recolectar Un poco de madera Que tengo Vale Aquí hay una corredera Azul Aquí tienes un fusel De asalto Azul Vale Pues estoy muy frío Hace dos días Que no estoy jugando Perfecto 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 Yo he dejado Una corredera Donde se He marcado Ok Me cago en todo Bro Está allí Ah Y abajo Ok Mañana ya la nueva temporada Sí Aquí hay un Snikers Si lo quieres Vale Ahora vengo a buscarlo Lo mejor es que mañana lo podré ver en directo ¿Por? Porque nos vamos de excursión Y como nos dejan En el autocad Llevan los móviles Yo tengo escuela Tú Joder Tiene gente Mira, mira Asoma, asoma, asoma Asoma Y no quiere asomar ahora Asamos yo Para que se nos sume Cuidado Me voy a rusiar Ok Ojo No puede ser Está bajando Vale Buena Toma un mini Tengo Vale Lo tengo todo cargado Perfecto Esto vuelve a ser como antes Dejamos los fusiles de trasalto por el subfusil de Dammu Sí Bueno, yo dejo el subfusil El subfusil A mí no Yo sin subfusión no puedo abrir Eh, aquí hay un cofre The fuck Te das una idea The fuck Que con... Fuck, que mierda Y aquí hay una máquina expendedora Me cago en todo No se puede coger No Cago en eso Tú pasa una Sí Materia de lo mismo Bueno, que no está buena Suido tampoco 100 de metal O 50 de piedra Y... 30 de madera Ese pago Nos ha dejado sin más Yo le he ido a rocear con escala y pared Para no gastar tantos materiales Pero para hacer un PvP decente necesito un 99 de madera Yo también Yo también Yo también Creo No estoy seguro No estoy seguro Exacto Exacto Aquí hay un pavo Aquí hay un pavo No puede ser, tío Estoy muy manco No, tío Qué rata Está aquí Cuidado Tú, tío Ah, tú Párate quieto, ¿no? Más ratas son Allí, hay otro Allí abajo, eh Fuá Fuá, cuidado, eh Es la tormenta Me voy Entramos en socavón Y le... Con todo se ve Vale, ya veo Fuá Mirad, allí Allí, detrás hay uno Detrás del árbol Fuá Vale, uno sin escudo Yo estuvo con ellos, eh A pelearme Vale Hostia, vale Nada, que no me construye nada Es que imposible Los escucho, pero no los veo ¿Qué dices? ¿Por dónde? Joder Aquí Vale, unos Uno tumbado Fuá, dios Vale, muertos Hay una rata Hostia ¿Qué eres tú? No No No, te están tumbando Ah, vale Ya les veo Ya les va Vale Le he dado Cuá, no me he quedado Oh, Dios Cuidado Le he dado 40 No tengo materiales ya, eh Vale, muerto Vale, creo que... Ya había otro Si no lo has tumbado Había otro No, yo se lo he tumbado Había... Había otro No, sí, sí Está aquí arriba Está arriba de todo Dios y más Está aquí Lo escucho aquí arriba Yo también No, yo me voy a punto, eh No puedo hacer nada Ya, cuando bajen lo matamos Cuidado que tiene arco, eh No puede ser Fuá, ¿tienes vendas, loco? Sí Fuá, ya tengo nada Fuá, y él tiene... Yo voy, eh Fuá, ya tengo nada Fuá, tú No, tío Está tomado por culo No, tío, es que soy tono, tío No encuentras la danza, tío Sí, sí Pero no tengo materiales Quedan todo Te dejo ventas por el camino No, no Creo que voy a llevar Pues espero Déjame ver a dónde está rápido Bueno, no importa, no importa, creo que llego Si no llego, mala suerte Con el geyser Ven a cogerlo Hostia, no me había fijado Dime que llegas Si, si, si Y es que aquí hay gente Matías Materiales Tengo 49 de madera Yo tengo 900 de madera Si me puedes dar las mitades No, no, no Yo me voy a volver A poner Fua, tío, que mierda Puta mierda Vente aquí Métate un pavo Ya, yo no aquí Vale, muerto No, vale, perfecto No, por detrás Por detrás No me lo puede ser Por detrás Tiene más vendas Vente aquí No, no llego creo Quita de dos en dos Me imagino que sí que llego Pero bueno Cuidado que tiene bazooka Cúbrete Ua, dead Aquí te he salvado Get dammit Yo me cuero un poco Vente conmigo Vale Rápido Están detrás No Ah, vale Cúbreme Que yo tengo menos vida Cúbreme No te cubre Vale Es por aquí Estoy escuchando Me he quedado última No, 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 cuidado Bueno, me pongo esta No puede ser ¡Hala! Lo desvado Lo han hecho La desvado Si No, gg Lo han hecho Vale Ahora sé que me va a matar La tormenta Ya está No puede ser No puede ser Cuánta vida Es que Imposible Estoy Súper manco Tío Estoy súper manco Fua Hostias Ya tengo esto desbloqueado A ver dónde está Aquí Chicos, quien está mirando el directo Que dé el like, por favor Y se suscriba si no está Por favor Un segundo grango Vale, chicos Ya estoy aquí Y a ver si podemos ganar esta partida A ver Y va el pato directo A ver dónde vamos A parque Vale, perfecto Ahora parque es el nuevo ciudad comercio Por eso dice Vale, yo creo que voy a caer por el fondo Lo por la más cerca Caigo muy bajo Ok Como mucho Puedo llevar a la del sótano Y caer con gente Me cago en mí Al final me voy a la gasolina A ver si no He caído aquí Pero A ver chicos De arriba no Hay cobre Vale, alguien Tengo naka Perfecto Vale No tengo arma Pero tengo torreta Así por cierto Que no sepa Este escondido Ahora lo vais a ver Necesitas ayuda Estoy muertísimo Mírate esto, chicos Sin arma Sin nada Ahora voy a venir Fua, no Aquí ya tengo gente Ya no puedo Tranquilo No me van a rematar Están luchando Bueno, este A lo mejor se me ve Vale No me ha visto No me ha visto No me ha rematado No te giras Por favor No te giras Vale No se ha girado Ahora vengo Se está pelando Como 4-2 Fua Que mierda, tío No, te han rematado Bueno, te da tiempo A coger La tarjeta Si, si Es que mira lo que he llevado No he llevado a mano Espera, a ver esto Amuflaje No se ve que esto se ve Quita Ay, por favor Fua Es que soy muy malo Soy muy malo Tío Soy muy malo A lo que están ocupados Si Por favor Han matado a uno Joder Pesado Pesado Ahora Me imagino Que sí Que te dejarán Eso espero En directo Se podría haber llamado Como intentar Si Este amigo Se ha revivido Rápido Te dejo esta arma Cuidado Cuarenta y uno Veintiséis Vale Veintiséis Tumbao Necesito ayuda Cuarenta y nueve Está un golpe Está un golpe Déjamelo, por favor Todo tuyo Yo estoy a dos de vida No me puedo arreglar A no ser que te mate Ahí sí que el día me va a contar Está un golpe Está un puto golpe Te cantera A mí me va a matar No te creo Joder Es que no se te haga No puede ser Fua Con dos de vida No puede ser Fua Está un golpe Fua Veintiséis Fua Mierda Ahora vamos Vale Hago un antolón Mientras que él se va Vamos a crear un grupo Para poder hablar mejor Lo vamos a invitar Bueno Supongo que vosotros No lo veis Porque no se puede ver Pero da igual Pero da igual Va, ya está Vale, perfecto Perfecto Grande Es que nunca No nos deja Y cuando nos deja Lo celebramos Hostias Me han dado la pantalla Cargada de la temporada De la temporada Vale, ¿dónde podemos ir? Fuá, estamos en un señorío, o pico polar, ¿eh? Bueno, no, señorío. Vale, he dicho pico polar porque como que cayó una pietra del vulcán, pico polar, pues claro. Cayó en la ciudad, en la mire, en el desesperado. Yo creo que mañana, aparte de que será una pedazo actualización, será supongo de 4 GB o 2. El mapa será un nuevo mapa porque las letras son N, E y W. New y luego supongo que mapa. Nuevo en todo, creo. Sí. Vale, tengo una corredera, mi escudos y un escudo de 50. Ahora vengo. Eres tú el de la tonta. Se trae con mini. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, uno tumbado. Otro tumbado. Otros muertos. Un tubo muerto. Vente aquí. A coger un poco de luz. Cuidado que hay gente. Ahora vengo. Una. Qué grande, loco. ¿Ves a lutear? Sí. Y aquí también hay mal lute, en mi casa. Y tengo un mini escudo para ti. Sí, ahora vengo. Son los virus. Te muestro. Rápido. Erido. Cierto. me ha reventado me ha reventado no puede ser no me construye no me construye te juro que no me ha construido yo no se si no tenia materiales o no se joder tío yo voy a tener un nuevo nivel de la temporada dale otra estoy a punto de completar una cosa yo creo que no se si es algo una W o una O es que parece una O pero no se me imagino que es una W es que Symfony un youtuber que esta en el clan NRG pone The Final Piece Neo es que Neo no es problema que con eso a lo mejor sería muy sí Vale, vamos en Socavón, pero en las fábricas. Vale, vamos en Socavón, pero en Socavón, vamos en Socavón, pero en Socavón, vamos en Socavón, vale, me dan esta mierda, me cago en todo lo que se menea. Imposible, tío, imposible. Tanta gente, imposible. Si puedes venir a salvarme. ¿Qué dice? Me va a rematar, tío, qué suerte. No puede ser, tío. Pandavoy 490, me cago en todo. No, cuidado, detrás. No es imposible. Imposible. Con un sniper y una pistola, ya te digo lo que no. Ahora se me da suena correr, una pistola y ya te digo lo que no. Bueno, hoy voy con el Tottenham Y si pasa el Tottenham-Liverpool Me encantan los dos Así, quien gane me parecerá perfecto Y si hoy gana el Ajax Iré con el Liverpool Y luego Jovic No, no, no Una cosa Es que Jovic o Tadich Que es cual juega en el Ajax Tadich o... Tadich o Jovic Yo también creo que sí Es que me confundo con los nombres Yo creo que voy a caer aquí Fue a tambor azul, no puede ser Me lo va a quitar No me lo quito No me lo quito Yo tambor azul loco Madre mía Bro Yo aquí voy a tirar Perpetidas Yo aquí tengo un dúo eh Si pudieses venir No me lo quito 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 Me lo has hecho tío No se que decir tío Yo soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo 85 y al otro 75 Yo creo que voy a hacer La ultima en dúo Y luego voy a ir A solitario Hasta las 8 Y luego ya voy a parar El directo No se Yo creo que voy a hacer Yo también tengo Un saludo Yo también tengo Un saludo Sí Sí Un saludo Eso espero Es que el wifi Me da mal eh Voy a 70 de pink Y Voy a amarillo Dale Si puede ser Caemos por el fondo Así no viene tanta gente Y luego La gente supongo Que va a caer en el principio Y luego Cuando terminemos De lutear Ya luego vamos Sí 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 Fue el bloque No me gusta nada Voy a caer en esta casa Ah que viene gente Vale No te creo No te creo Me caigo Es que no te creo Es que mira lo que me ha pasado Es que no te creo No te creo Es que no te creo Puta mierda Juego de mierda Tío He tirado de la puta casa Pegado un bom salto Y me voy a la mierda Me doy a la mierda La puta Todo Mierda juego Tío No te creo No te creo Está arriba No te creo Bueno pues si quieres Luego hacemos un squad Cuando termine el directo Voy a ir a hacer solo Bueno me voy a ir Todo el grupo A ver si puedo ganar Venga adiós Vale chicos Vamos a jugar en solitario Lo que voy a ir a hacer solo Vale chicos A ver si nos vamos a poner en serio Vamos a ganar esta partida Ya lo veréis Y vamos a caer en Tengo una puta idea En Estoy entre parque Balsa Es que caerá mucha gente Señorío, ciudad no porque no caerá nadie O socavón pero Creo que voy a ir a socavón Vamos a caer socavón Soterrado Y a ver si la podemos ganar Fua A ver Que hay de bueno No hay nada Fua Quiso de allí un solo Vete A ver si A ver si Puedo encontrar Buen loot Bueno, buen loot Loot decente Y vamos a ir A coger El cofre del tesoro Mapa del tesoro Perfecto No puede ser Es que Se nota que hace mucho tiempo que no juego Bueno, cuando digo mucho tiempo son dos días Pero es que hay mucha diferencia A ver Si veis mi última partida Yo encuentro que estaba bastante bien en mi última Que hace dos días Que va a subir Diez kills en total Muy guapa Y fua Hay mucha diferencia Fua Vamos a jugar así Porque El cofre Mapa del tesoro Nos va a dar Algo de De fusil Un escar Bueno, un escar seguro A no ser que Lo hayan cambiado Pero Creo que no Fua Perfecto Mami escudos Un salvo de aquí Perfecto Hemos que hacerlo así Y Así Perfecto Y ahora sí que sí Vamos a ir A buscar El mapa del tesoro Vale Vale chicos Quien me esté Viendo ahora Que le de like Que se suscriba Si no lo está Por favor Hola Iván Si te puedes suscribir Por favor Me harías un gran favor Porque A los Doscientos suscriptores Bueno A no ser que Depende Si llegamos rápido A los doscientos Voy a sortear Una tarjeta Si llegamos rápido Si llegamos lento No lo voy a sortear Y si te puedes Suscribir Me harías un favor Por favor Iván es la primera vez Que va a jugar Que va a jugar En tecla de ratón Bueno si eres bueno En tecla de ratón On play Si quieres Hacemos un dúo Si quieres Esto me lleva esto Buah Nada Así Bueno Si el ordenador Es bueno Si el PC Es bueno No sería normal Pero No sé No sé No sé No sé si es normal Como que yo no tengo PC O sea Tengo un ordenador Portátil Pero PC no tengo Fue a no sé Que coger 5 mini escudos Un bidón O 3 escudos De 50 Voy a coger 2 minis Y bueno Eso Que si el PC Bueno yo tengo Uno portátil Y Y bueno Me va bien Pero no juego A Fortnite Solo Lo utilizo Para hacer Trabajos De la clase O no sé Si digo No me estoy Encontrando Nadie No sé Dónde está La gente Voy a ir A pisos Pero no sé Bueno No voy a ir Hacia Balsa Que habrá Que Que supongo Que habrá ido Gente Fue a pues No sé Bueno No sé Que decirte Pero Yo creo Que si tienes Play Te irá mejor A la play No sé No lo sé Yo lo supongo No sé No sé Dónde está Gente Loco Allí abajo Creo que he visto Un Mira A ver si Aquí Con Bonso Y aquí Con Scooter ¿Qué dices? Es que No me salta Tío No me construye Tampoco Me cago En todo No me construye No puede ser No puede ser Shooter Kiddler 55 Fuadio Es bueno Fuadio Es que estoy muy Noob Estoy muy Noob Iván Si no te has Suscrito Suscríbete Por favor Me harías Un gran favor Solo te pido Que te suscribas Y si es posible Dale a like Y comparte Con tus amigos Vale Vamos a dar Listo Está amparado Con el móvil Este pico Me encanta Pero no lo voy a comprar Porque Ya tengo Todos estos picos Voy a poner La skin Del red Bueno no Mejor esta Picos También me han comprado El bitón Rey de las fiestas Este me encanta Si si que lo vi Muy perroso El Barcelona Y el último De gol De Alexander Arnold Yo flipé Que golazo Bueno golazo La asistencia Fue muy buena No se donde ir Vamos a ir A ver A ver A ver si puedo hacer Unas cuantas partes Las buenas Si puede ser No puede ser No puede ser Estaba mirando Estaba mirando Un móvil Perfecto Una corredera Perfecto Estas granadas Para trolear Son muy buenas Y van muy bien Yo también Yo también pensaba Que ganaría Barcelona Pero Al final No No lo creo 114 114 Perfecto Nos vamos Mirate esto Chicos Que de esto Tío Que de esto No puede ser No puede ser Me pongo Me pongo Vendajes Te juro Que no lo había visto 61 Tío Es que he dado Un hecho De 114 Tío La verdad Que no lo sé Pero No sé Es que Nunca lo he probado Y no lo sé Pero Dejalo encendido De ordenador No sé Ordenador No sé La verdad Si solo te vas Una horita O media Pues Dejalo encendido Pero No sé Si tienes que volver A tu casa A las 10 Pues No sé No sé Que haría yo Yo hago Segundo De la ESO Y tú ¿Qué curso haces? ¿De dónde eres? Yo soy de Mallorca Fuadio Mierda Es que no te creo Es que no te creo Pero Pero de España ¿De dónde es? ¿De qué ¿De qué ? ¿De qué ? ¿De qué ¿Qué dices, tío? Eh, no tengo materiales No tengo materiales Secret De España, ¿de dónde? ¿De dónde, pero? ¿De Andalucía? ¿De Barcelona? ¿De Madrid? ¿De dónde? Dar de like al vídeo Si no me has dado, por favor Y no me sale que te hayas suscrito, eh Si te puedes suscribir, por favor Se lo pido a eso ¡Qué gratis, tío! ¿Dónde está Barna? Barna Nunca he oído este nombre Barna Barna, 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 Barna No tengo ni idea El pico no me sale ahora Barcelona eres Puto árbol Barna, supongo que eres Teres Vale, chicos Vamos a ir a Oasis Ostentoso Si eres de la ciudadana ¿Sabes hablar el mayor... Bueno, mallorquino, catalán? Vale Vale Fua No sé dónde caer, chicos Oh Perfecto Perfecto, bro Si tú Español Español es lo que es Se me da mejor hablar Ah No, a mí lo que es mejor Que se me da hablar Es el mallorquín Pero En YouTube Hablo el Español Yo no Yo solo hablo del mallorquín Que dices Ah, vale Yo te, tío La rampa, tío Puto Fu, tío Scher Fu Y en mallorco Como veis Pues Chérram Es muy llorqui Ahora Ahora estoy chérram Es muy llorqui A mí me gusta más el mallorquín Pero En YouTube Como que todo el mundo habla O en inglés O en español Pues Hablo En español Fuad Es que estoy haciendo La mierda Partida Loco Madre 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 si te quede tan poco, bueno, la mitad si cuando te vayas dejó encendido al ordenador gracias Iván por suscribirte a mi canal ya somos 57 es poco pero para empezar está bien la verdad vale, reto si a mi también estoy mimado ah, jugar a fútbol si, jugar a fútbol yo también juego a fútbol hago directos mira, el lunes normalmente hago mañana 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 lo tengo complicado porque tengo entreno y no lo sé pero mañana si es posible sí por ver la nueva temporada aunque solo sea 45 minutos y aquí tengo más gente me he quedado en todo que me he quedado en todo que dices puto rata fúah fúah a fútbol sala yo fútbol desespeto fúah fúah no quiero jugar Ahora espérate, no, no puedo, no puedo, no puedo abandonar, un segundito que voy a hacer esto, vale, a ver, es silenciada por algo, voy a hacer un creativo, bueno, solo es lava, vamos a hacer un solo es lava, completar y a ver contra alguien nos toca. Ah, sí, los directos, eh, lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves, este jueves sí, pero normalmente no, el viernes, bueno, sí o no, y luego el sábado y el domingo normalmente sí, sino el sábado y el domingo, sino los dos días. Y luego, y luego vídeos, eh, subo, no sé, o el martes o el jueves, que no puedo hacer directo, o el fin de semana, o el viernes. Bueno, pero, no, el viernes casi nunca, porque el juego ya que no subo directo, pues, subo vídeo. Pero, bueno, no tengo un calendario seguro, para hacer directos y vídeos. Ok. Y si quieres, cuando te instales Fortnite, hacemos unos cuantos dúos. En directo, si quieres. Estoy jugando con WishkeretDig8. Y juega con PC o Xbox, no sé. Tengo una idea. Cogeré... Fue el tambor, mejor. Tengo que ir con cuidado, porque me cago en todo. Porque Dada va a subir y no me quiero hacer daño. Ay, corredera, perfecto. Esta pistola me iría bien, como el sniper, eh, creo. Creo yo. Creo yo. Tengo... Ah, tienes fibra. Ah, vale, pues... Sí, sí, sí. Supongo que te va a ir bien, eh. Si tienes fibra... Fibra. Y juego con el tratador de la fibra, también te va a ir bien. O, bueno, te va a ir mejor. Vale, perfecto. Tengo grieta. Vale, perfecto. Y si puede ser, comparte este vídeo con todos tus amigos. Y a ver si puedo ganar más suscriptores. Vale, tengo grieta. Perfecto. Vale. Vale. Antes de irte, comparte esto con todos tus grupos de WhatsApp y de todo. Bueno, si tienes Instagram, yo me llamo... Sebas. Bueno, te lo escribo por el chat. Va, perfecto. Vale. Va, perfecto. Hostia de lava, chicos. Hostia de lava. Oh, shit. Ah, Mike, que está subiendo. Vale, pues vamos a dejar esto. Yo creo que esto es el mejor loot, eh. Creo. No lo sé. Hombre, el sniper también iría muy bien. Vale, perfecto. Y si no lo has compartido, comparte el vídeo, por favor. Bueno, si lo estás viendo en tu PC, al vídeo, pues no lo compartas. Pero si lo estás viendo con el móvil, intenta compartir, por favor. Me harías un gran favor. Fuá, la tormenta va a subir lo malo que es posible. Fuá. En nada sube. En nada sube. La tormenta, la daba, perdón. Fuá, loco. Ya, es que no estoy muy acostumbrado. Ah, que tiene gente, mi amigo. Todo el mundo con su fusil de zapato. Madre mía. Nada, atraviesa más, loco de. Qué pesado, tío. Bueno, yo tengo dieta. No te creo, tío. Es que fue, adiós. Hace mucho tiempo que no juego, tío. Hace mucho tiempo. Hace dos días, tío. No te creo, tío. Supongo que lo saben. Supongo, no lo sé. A ver, vamos a jugar en modo creativo porque, macho. Estoy demasiado, demasiado manco. No, 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 no. Fua. Vale. Vamos, metemos. Perfecto. No sé quién juego es, me entró a mi isla y me hizo esto, pero bueno. Vale. Vale. Well, vale. Vale. No sé. Adiós Iván A ver si estoy más fresco ahora Vale Vamos a ganar el solidario Y a ver si podemos hacer Un buen tos porque macho Estaba haciendo una mierda directo No 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 Vale 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 Vamos Vamos a ir a Ciudad Comercio Y a ver si podemos sobrevivir No 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 A ver donde puedo caer Supongo que en esta casa Perfecto No 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 ¿Qué mierda? A ver si se lo sabe de bien ¡Fuuu! Me ha reventado, loco Fua A 46, loco Le he botado 54 de escopilazo Más pavos, perfecto Bueno chicos, a ver cuánto llevamos De directo Bueno, lo voy a mirar con el móvil Llevamos Una hora y media Me sale Bueno chicos, si queréis ver mis estadísticas Llevo en mi cuenta 58 en solitario Que en otras Plays de mis amigos Llevo 3 en una de mi amigo Y una Que fue la primera partida que gané Otra Llevo en total 62 partidas ganadas En solitario En duo 55 Y en escuadrón 81 Madre mía Bueno, 81 más una A una play de un amigo mía O sea, 82 Y luego modo tiempo limitado Llevo 24 Está bien Y bueno, espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros Y pensad Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Adiós ¡Gracias!